Y porque yo me iba a subir en la cajuela, wey, si no, si... No, no, manos, callate, wey. Si me hubiera subido en la cajuela hubiera sido diferente. ¿Va? Hey, hey, hey. ¿Desde a qué hora estás ahí, pequeña? No te había visto. Qué tonto yo. Qué pena que me veas así. ¿Cómo está la tarde del día de hoy? ¿Cómo pinta? Mira nada más. Ocupamos acá para tus croquetes. ¿Ya se te acabaron las croquetes, wey? Te voy a comprar hoy. Si tengo chance te voy a comprar hoy, ¿te parece? Buenas tardes, buenas tardes. Espero que estén muy bien todos y cada uno de ustedes. Pásenle, tomen asiento. Pasen, pasen, vamos chicos No sean penudos, vengan, vengan Fuiste capaz Eh, me tardé un poquito más Eh, yo pensé empezar como un Dos y media, tres, pero estaba esperando Un paquete chicos, que ya me llegó Y los necesitaba más que nada porque hoy Bueno, ahorita les explico, ahorita se los enseño Primero pásenle, ¿qué pasó mío? Oscar Samudio, Charlie, Feliponcios Eh, Enricleto Bienvenidos, oye tengo mis bolsas muy llenos ¿Por qué? Voy a poner mis llaves acá Hola, hola, ¿cómo están? Ya llegué, bienvenidos, bienvenidos ¿Qué haciendo? Lunesito Lunesito El día de hoy, ¿qué se va a hacer? Vamos a empezar la semana A ver qué vamos a hacer El día de hoy, la verdad no estoy seguro Porque está esperando este paquetito La verdad son cosas no tan Importantes que podrían haber esperado Pero, excepto una cosa Que sí necesitaba ahorita Y dije, verga, pues no ha llegado Voy a ver cómo me la soluciono, y ya la solucioné En el carro, pero Llegó Entonces Me encanta que me haga unboxing ¡Calla puta! Vean Vean la navacera ¡Eh! ¡Eh! ¿Eh? Un cautín mi perro Un cautín Con flux Esto lo ocupaba más que nada Porque este modem Ya lo abrí, de hecho Eh... Ya se me chingó Bueno, no se me chingó Pues se me... Por acomodar mal el cable, la verdad Este es el centro de carga, güey, ¿viste? Entonces, ya quedó Mira ¿Viste? ¿Viste cómo tiene juego? Ya no hace contacto Entonces, pues nada más Hay que soldarle ahí A ver si lo logro A ver si no hago cortocircuito Y explota toda la verga Eh... Pero esto yo creo que lo hacemos al rato Ahorita ¡Uy! Hilaria De Decan, eh Hola, Chichi Ya con eso alarme ¿Qué más pedí? ¡Ah! Mira Se nos hizo Se nos hizo Se nos hizo Se nos hizo La verdad lo compré Porque necesitaba completar como Cien pesos Para el envío rápido Pero ¿Eh? Mira Padrino La tenemos por pasaporte Para no traerlo de tocho cagada Como lo traía Eh... Ya lo guardo aquí Lo guardo aquí Chingón Aquí guardo los chips Por si voy a otro planeta Aquí visas Tarjetas Efectivos Si quiero No sé Está bueno ¡Uuuh! ¡Dale! ¡No me hechizote! ¡Mi madio! Está diciendo Está diciendo ¡Júntate conmigo! Lo más importante es ¿No? Que era lo que estaba esperando Porque La verdad Hoy está siendo Un frío No cabrón Pero está nublado Ya hace 39 directo Buena tarde De lunes chaval Sin vuelta Te mandé un whatsapp Y me mandaste a la verga Que culo Pero está bien Está siendo Bastante fresco No está siendo frío Está siendo fresco Y ha estado nublado Desde que amaneció Entonces La verdad Hoy no quiero agarrar La moto No me quiero Otra vez congelar Por lo menos un día Entonces Hoy nos vamos a ir En el carro Hoy nos vamos a ir En el carro Pero necesitaba Armar esto Yo pensé que iba a venir Armado Pero al parecer No Y tengo que armarlo Yo ¿Qué es? ¿Qué es? Mi Madio Es un soporte Para la cámara En el carro Pero es para poder Ponerlos bien Ahí en el En el chingado Hola mejor amigo Madio ¿Qué pasó chicharo? ¿Qué pasó chicharo? ¿Cómo andas perro? Amigo Madio ¿Me das permiso De darle bala al chicharo? En otros canales No se spam ¿Y qué hacen de verga? Si vi Si vi Si vi Que dijo el Pinche perrita Que allá si Le regañan Yo creo que Le hace falta Un buen regaño Por acá Para ver si Lo que había yo hecho Era poner esto Y aquí los iba a poner Pero como ya llegó este La idea de esta madre Es que esto siempre vaya Ah no Está al menos vergazo Bueno tal vez Un poquito de juego Un poquito nada más No creo que necesite Las más Apachurradas Pero si un poquito Déjame ir por las otras Espérame Oye 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 ¿Qué cabrón? ¿Qué pasó mi Arvix? ¿Ahí anda el Arvix o qué? ¿Cómo? ¿A dónde más amor? Tengo varias cosillas que hacer Tengo que ir a recoger Mi Sábana Tengo que ir a comprar Unos Otra vez hecho mierda De nuevo Güey Pues el pinche clima No se decide Yo ya reservé Me salió el 1500 Con jacuzzi Puta ¿Qué fuertón? Mira, mira, mira 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 ¿Qué te estoy diciendo? Lo que yo te vengo diciendo Desde hace rato Entonces comemos o no ¿A qué hora? ¿Dónde? Es que tengo la cita Del neutrólogo a las 6 Y es en Tlaquepaque Mamón Acabo de ver hace ratito Y es en Tlaquepaque Güey No había visto ¿A poco sí? De a sordo Tuve el Arvix Twitch Twitch Pues quería ir a comer Güey Pero Digo que no sé Si voy a tener chance Ahorita porque a las 6 Tengo la cita Con el neutrólogo Y es en Tlaquepaque Padrino Tlaquepaque Yo no sé Qué chingado Me voy a ir a meter allá Pero Pues allá es Y Es a las 6 Entonces A las 5 O sea, ya casi Tengo que ir De camino para allá ¡No! ¡No! ¡Chicos! ¡Ah! ¡Ah! Tranquilo Todo bien Todo bien El día Hoy ha estado Muy nublado Muy frío Muy La verdad Sinceramente ¡Me está tocando Octavio! ¡Ah! Ya comes No, ya comí Y ahora sí Ya nada más Cuando me suba Lo único que tengo que hacer Quitarlos de aquí Y ponerlos acá Y tan tan ¿Alguien sabe Cómo se llama La canción de esta Con la que Casi nos matan? Te voy a hacer bailar Pa, 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 pa Esa, güey Pero qué va Te voy a hacer bailar Toda la noche ¡Ah! Es muy bueno también Me pone Me pone Hot El pedo es este Que cada que me bajo Tengo que desmontar Todo el setup Cabrón Dejando Solo vas a tres pasos Sí me mame, güey El chile sí me lo menos Hubiera dejado ahí Pero ¡Ah! Que todo puede pasar, güey ¿Qué tal si en lo que voy Aquí y allá Me Me asaltan O me balacean O algo Y no quedan directo, güey Me voy a arrepentir Compra este otro Dos celulares Ni que fueran tan caros Ahí tengo Como cuatro Pero estos son los perros Estos son los chingones No los dejo La verdad Ya me acostumbré No mames Metiste filtro de México Hola Buenas tardes Buenas tardes Muchas gracias Hola Hola Vengo a recoger Unas sábanas ¿Traes tu nota? Ojalá ahí sí, amigo Ahora sí, mis todadeses Ahora sí Sábado 3.30 No manches Desde el sábado Y el lunes Nunca turroña Bueno Pero ya la recogimos What the fuck Yo, mándame la doña Qué desechingada Sacada de pedo Y este güey Qué pedo Mames Ayuda Es un marihuana La doña No, la doña La doña Sí eres Sí soy Sí soy Señito Cabrón Que venía A la fila Me voy a la verga Con los boletos Que tengo Leí Sí Por eso te mandé Mensajes Y fue el tel Para saber Si no para ver Por dónde me muevo Si no para ya De una vez Comprar El vuelo Pero cambiaste De número Cabrón ¿Cómo te contacto? Sí Mario Te hemos barrido ¿Dónde? Gracias Hasta luego Oye la verga Si estuvo caro Pero es de metal ¿Quieres que te lleve Una morra Para Ledy ¿Sí? Sí jalo Sí jalo Que te pongas A barrer Mi Mario Buenas mi Mario Ok Gracias Verga Entonces ya debería De haber estado Fitness Para este fin de semana Y sigo marrano Me hubieran dicho Que era este fin de semana Ya me hubiera puesto Verga Desde hace un buen rato Por lo menos Andar como Roberto Muchas gracias Por la sup No we Es el siguiente O sea Es este que viene ¿No? O hasta El otro Otro Ah Es el otro 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 Ah bueno Es que me Recibió una llamada Ahorita Yo pensé Que eran los de Unitec Otra vez Chingando la madre Porque venía Un número Que no tenía yo Registrado Y pues no contesté Era cuando estaba Hablando con la ceñito La viejita La hambre Estos sí son eficientes La neta Sí se portan bien A toda madre Y pues le colgué Y luego ahorita Agarré mi teléfono Y había un mensaje De esta feta Que dice Oye joven No sea malo Le puedes ir a la caseta Si me deja pasar Y yo Fuck Entonces era lo de paquetería Y ya fue que le marqué Y ya me van a ver Si me dejan A ver si me dejan Mi paquete ahí Wey Que creo que son Las cámaras Que compramos Apaga el estacionamiento Si todavía no me voy Tontín Nada que ver Con el jefazo La neta Y aquí Qué pedo Cómo cruzo Ni si se cruzo No se cruzo Inca tu man Bueno Bueno Sí Buena De esta feta Qué tal joven Buenas tardes Dígame Buenas tardes De esta feta Aquí estamos afuera De su domicilio Con un paquete Ay sí joven Salí de la casa No sé Si me lo pudiese dejar En caseta ¿Será posible? Ya le comenté Al vigilante Él ya me dijo Que sí Que no había problema Sí Va Muchas gracias Sí Gracias Ahí quedó Ah sí Cruzar ¿Cómo cruzo aquí? Me pasaron como si nada Entonces sí se puede pasar Por aquí Dice que Verde para el cruce Qué verga Corriendo No mames Mira Ahí hay nieves Raspadas Las originales Esas eran originales Son piratón Hijo de su chingada madre Cómo me cruzo aquí Güey Para empezar Si es cruzo No Corriéndole No no mames Me van a atropellar Y ya Deja que alguien más Se trope Digo Se cruce Como Naruto Como Naruto Jejeje No mames Ahí ahí No no Cámara Pásese alguien Eh Huevo Huevo contigo Porro Huevo 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 ya le hicimos A ver Y aquí A la izquierda A la izquierda Darte una nievecita A mi Mario A lo mejor un cafecito Ahorita De la plaza A ofos 20-08 Va a ser aquí ¿Qué hora es? Todavía faltan 10 minutos A ver qué Acá está Cruz Se comportan ¿Eh? ¿Cuál es la promoción del mes? Hay que preguntar Por la promoción del mes Ya se le miraba Que llega temprano A algún lugar Ya sé Huey Y eso que me fui A hacer el pendejo Y fui al baño Y etc Mira qué bueno Que dejamos el carro En la plaza Ahí ya no es de aquí Vean Si no Y pregúntale Si se dice Max Salón O MC Salón Si veo Todo cerrado Huey A Doña Salón A ver qué pedo Sí Huey Tiene A topegan un perrito Como es Si no se vaya a robar algo No mames Que me hizo venir hasta acá No chingues Si se habrá pasado bien De chorizo Béjame ¿Cómo? Pero fuerte Me quiero Venir ya ¿Lo hizo? ¿Qué pedo güey? Pues está cerrado Todo con candado Y el estacionamiento Así que no sé Cállate güey Cállate 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 De aquí en la casa No sé Pues es que Ya casi ni abren ¿Siempre tienen cerrado? No Si se abren Pero No se ha visto El movimiento De nada Porque está cerrado esto Sí Por eso me puse a pensar A lo mejor Y no están Es que creo que Ya están viniendo Por citas O algo así Nada más Ok Bueno Voy a checar Gracias De nada Gracias Ah Dice mi tío Sí Ya estoy llegando ¿Qué onda viejo? ¿Y ese milagro? ¿Cómo estás? Todo bien hermano ¿Y tú? Todo chido Bien bien Vine aquí al nutri ¿Tú? ¿Qué haciendo? Nada güey Pues hoy Fue mi cumpleaños Y güey No mames Muchas felicidades cabrón ¿Cuál cumpliste? Ya no hablas ni nada ¿Estás transmitiendo? Sí güey Pues ando ahí Ya sabes En chinga De un lado a otro Nada más Después de unas vueltitas Y todo Ahí andamos ¿Cómo te sientes? ¿Cómo? ¿Todo bien? Bien ¿Ya no sentiste nada Así después de todo No No pues A mí la verdad No me pasó mucho güey Salí bien Lo único pedo que tuve Fue el carro Pero pues ahí va también Sí ya lo vi ¿Dónde lo tienes? Ahorita está ahí en la plaza Lo dejé ya Sí ya anda ¿Pero qué vas a hacer o qué? Vine te digo al neutrólogo Ah ¿Qué vienes al neutrólogo? Arre A ver la primera cita Nada más que no ha llegado Entonces lo ando esperando Arre No mames Qué cagado Contrate por acá güey Sí pues yo vivo Bueno yo vivo por aquí Por aquí es el taller del Christian también güey ¿A poco? Sí güey No vi con la verdad Cuando vengo con el taller Le pongo el GPS Pero sí Sí me acuerdo que es hasta por acá Estos rumbos Sí güey El Alan se volteó güey Ah sí vi en su Mustang Sí algo vi en Instagram Allá hay perros Están nominados los Eslan Ahí ando vimos güey Ah pero ya se hizo 12 perros Sí pasó Se armaron las finales Y ahí ya no pasé Pero para el próximo año A ver qué tal Sí güey Estuve viendo los comentarios Fue un guarnizo Y todo el perro Y es como que Ah qué vergo Yo ese perro Sí ahí ando vimos Un rato güey Y pues Nada que vine a dar la vuelta tío Veme aquí Rapidín que ha chido encontrarte Muchas felicidades Sí güey No chido perro ¿Cuántos cumples güey? 21 güey 21 No a ver qué dice la gente güey A ver qué dice la gente güey ¿Qué vas a hacer o qué? Pues nada güey El sábado Salió un ratillo Pero el fin de semana Me puse bien pedo güey Me puse guas calientes A gusto Y me puse bien pedo Pero pedo Y la gente ese fin de semana Quise pisar güey Pero nada más no me cayó Ni una puta gota de alcohol güey Sí ya estabas asqueado Sí güey Nada más salí con unas amigas Y ya güey Y ya todo tío Qué chido mi güey chido Sí pero A mí Fíjate Curioso güey Casi cumplió una vez media Del accidente güey El puto dolor del brazo güey Hijo de perra güey ¿Te regresó o qué? Pero estoy bien cagado Porque todo el año todo bien güey Ah Y de principio sí güey Porque la neta Me valió madre Fui a checarme Y me hice una tomografía La misma tomografía que te hice tú Porque te había una cabeza inflamada güey Sí 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 Y no me dijeron que todo chido güey Este Me dijeron que si me hubiera pegado Más duro en la cabeza Si me hubiera reventado el vergazo güey Porque yo sentí con una bolota aquí Un gol de al golpe Ajá Y me chequé Y sí me quebré la clavícula güey Ah creo que sí vi que tuviste Ajá el de la clavícula Sí sí Pero yo no subiste mis historias Yo subí algo O sea después de un año Ajá O sea por respeto a ti Y todo el pedo Sí sí no chido Después de un año Por lo que fue lo que tú nos dijiste pues Porque a verano le valió verga güey Sí Le valió verga Y lo subí a YouTube Y la verga y tal La verdad yo no tuve tanto Pero nada más Por el tema legal Ajá Sí cuando estaba en ese En ese En ese en ese En ese en el lacito Me decían Eh pues ahorita Ahorita Está bien Ya después pues ya No pasó nada Afortunadamente Nada más fue el carro Y pues ahí fue Ya fue saliendo Entonces Oye que te comportan Un lambo de perro No mame No güey Fui a Vallarta Y había un lambo Y lo avientábamos Eh puto chaparro güey Puto chaparro Te dejó güey Cuando nos contamos El sábado güey Ajá Que querían ponerme bien pedo Por mi cumpleaños güey Pero se agüitaron Porque le dije No güey Antes yo no quiero pisar güey Y el puto chaparro Ah mames Se compró un lambo Diga Si vi tu historia güey Un lambo de Y ya Sí güey Primero dijo Un lambo Un lamborghini de diablo güey No imagínate cabrón Mames güey Y ya Víctor dijo Ah sí Claro que después Lo que dijimos del alan güey Porque pues darnos el bergazo A inicios de año Y a casi los últimos del año Es el bergazo Sí 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 vi Yo dije No mames pobre Sí sí vi Estaba volteado güey ¿Qué pedo con tu O sea con el meche Ahí anda Sí al bergazo Los únicos temas Que todavía tiene Son como eléctricos Ajá Hay uno que otro tema eléctrico Que Es el pedo Sí Tengo que llevarlo Con un buen eléctrico Para que le cheque Eso último Y ya Sí fíjate que De principio Sí me daba miedo güey Me daba miedo como el El hecho de De los carros Y todo ese pedo güey Yo sé que al final de cuentas Pues no No es como que Ah güey Alan tuvo la culpa O tal tuvo la culpa Hola Sí pues fue un accidente güey Tal tuvo la culpa Si sabes Fue un imprediente Fue un imprediente De todo De todo Pasó Porque yo me iba a subir En la cajuela Si te acuerdas Que yo me iba a subir Sí güey No mames cabrón Ahí me quedabas cabrón Sí Este Fue una impredencia de todo Sabes Ya después lo de la La chava güey Y cosas así Pues al final de cuentas Las mujeres Pues no güey Porque Y no sé güey Fíjate ya después Cuando regresé Que a Guadalajara güey Que me decían Es que si hubiera Si hubiera Neta me llené Tanto si hubiera Que ya estaba hasta la verga güey Porque yo dije güey Obviamente si hubiera Ya estábamos en el lugar Nos íbamos a quedar Neta güey Ya estaba hasta la madre güey Si no te creas Yo también estuve así Y ya Me decían que fuera así Como a terapia y cosas así ¿No? La gente no No tome terapia y nada Porque si te queda Pues yo nomás me acuerdo Que el verga eso güey Pues Yo dije no voy a cerrar los ojos Porque si cierro los ojos Me voy a morir güey Ahí quedo Y nada más Cuando escuché tú ves Tu voz Valió verga ¡Bum! Y a mí se me hizo eterno ese pedo güey Pero ahorita que fíjate güey Al final tú ves que bueno Que estamos bien Sí afortunadamente Yo sé que te habías subitado Tú con nosotros güey No te creas No fue más el susto güey Fue así como Me desaparecí La verdad Fue como de Me enfoqué en eso Y nada más estaba en eso Sí pues es que pues Al final de cuentas Yo también lo Me pongo en tus zapatos De este lado Porque pues llevabas la vida De todo ¿Sabes? Sí Sí me Sí fue un Fue un trancazo emocional Fuerte güey Sí fue también Yo también me sentí culpable Con ustedes güey Yo me sentía mal con ustedes No y yo le dije a Alán Le dije güey Es que pues Es que iba a ser Que iba a caer Y caer a la mierda güey O sea Ya sé que Mario también A cierto punto Tienes cuando sabía Yo también por irme riendo Sí 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 Que dicen también O cosas así ¿Sabes güey? Pero sí fue así como que güey No mames O sea Pues fue de todos Sí pero pues exacto Como dices Fue de todos güey ¿Sabes? Fue Ah porque ya después Una cierta persona Me hizo el comentario güey Que te dijéramos a ti No güey La neta no No lo voy a hacer No voy a hacer como que Ah güey Dame feria No güey No porque Pues fue todo mío güey Fue todo mío Porque yo me subí el carro Y porque yo me iba a subir En la cajuela güey Si no Si No mames Cállate Si me hubiera sido diferente La neta el pedo Si hubiera sido muy muy diferente Sí Pero No afortunadamente Salimos todos bien güey Eso fue lo importante Que fue el momento De ahí se aprende también La verdad güey Un ejemplo güey Porque todavía después En Chaparra se le decía Ay güey Es que yo me puse bien vero Y me tuvieron que llevar Al dervenbix Y cosas así Y la neta pues Víctor fue el otro Pinche grande de la guarda Sí El que nos fue a agarrar Y el Dani Y cosas así Sabes Y ya Pues ya el día siguiente Ya no te vi güey Nos regresamos Yo si venía bien paniqueado güey Porque ya Ya se nos pegó el güero Se nos pegó el El Josh y ellos güey Sí Y pues si venían Con el mismo De seguir pisándole Y todo Oye Yo venía bien cagado güey Si es cagado güey Pues sí Y fíjate El día siguiente Fuimos a desayunar De donde fue el evento Ajá Y pasamos a un restaurante Pasamos por el lugar güey Sí Y ya el día siguiente Cuando Vi güey Pues es Vete a la verga güey O sea literal Volamos un chingo güey Volamos un chingo Salimos volando güey Era un verguero güey Era un verguero Pero neta Qué bueno que estás bien güey Me da gusto verte No igual verte güey Me da mucho gusto También a ti verte güey Ahí nos estamos Hablando Sí a ver dónde nos volvamos A topar otra vez carnal Sí pues ahí ya quedan Traes tu carro y todo Sí ahí andamos Cuídate mucho Pinche fecho Ya está Feliz cumpleaños güey Ay güey El pinche entró Me está marque y marque güey Buenas ¿Qué tal? Una disculpa Me agarró aquí Camarada Estaba Platique Platique Sí, sí Sí era Mucho gusto Gracias Con permiso No yo quiero no es No yo no lo no lo veo